Quino de Arbit en la página 53 del libro de la congregación Sefaradí y Aiza. En la página 136 arriba se canta de la siguiente manera. En la página 136 arriba se canta de la siguiente manera. En la página 136 arriba se canta de la siguiente manera. Incluyendo... En la página 130 arriba se canta de la siguiente manera. Se continúa de la misma manera hasta la página 134. Hasta donde dice... En la página 138 se canta de la siguiente manera. Etcétera, etcétera hasta el final. En la página 145... Y luego se canta el último párrafo. En la página 54... Continuamos de la siguiente manera. En la página 54... 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 La Iglesia de Jesucristo. 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 Se continúa de la misma manera hasta la página 127 abajo, donde dice Bajo de Shachamishí, que se lee, hasta la página 129, Banim Shobabim, que se vuelve a cantar con la misma melodía. Y se continúa de la misma forma hasta la página 130, Shear Son Mariteja. En la página 143, a mitad de página donde dice Aini Aini Jordan Mayim, esa parte a pesar de estar escrita en forma de poesía, según estuve consultando, se lee y no se canta. En la página 144, lo cantamos de la siguiente manera. La Iglesia de Jesucristo. En la página 141, en la página 141, se canta de la siguiente manera. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.